Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa Y el apartamento, yo los pagaba Con la maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pinta de adelante Dios me le hace salir de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido, torpe Que no tiene rayas Que dice mentiras Parandas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patraños Eres una araña La otra cucaracha Luis Chomagui Vuelan oficiales Vuelan Escuela Escorial Doctor de paloma En la que te ignoras Cómo se trata Una mujer como yo Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Me puse pa' mí Lleno de patraños Una araña La otra cucaracha Luis Chomagui Vuelan oficiales Vueles Por ya Te puse pa'l Una lacra Ignoras Cómo se trata Una mujer como yo Porque eres un estúpido Cúpido, presumido, torpe Que no tiene rayas Que dices mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patraños Una araña La otra cucaracha Luis Chomagui Vuelan oficiales Vuelan oficiales Y con cepa De una lacra Señoras Cómo se trata La mujer Vuelan oficiales Y con cepa Y con cepa Y con cepa Y con cepa Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Porque eres un estúpido Y el aplauso enorme para los dos Y el aplauso enorme para los dos Y el aplauso enorme para los dos Pagamos Chau